Escribe toda una historia contigo Un millón de hojas me llevaría Dejarlo en manos del destino Podría volar, escapar solo si yo soy contigo Seré tu amigo siempre que tú sientas frío Porque tú eres el contigo de mis sentidos Esa canción te la dedico amor mío Es la primera de otras tantas de los días Digo, no pasé a querer Más que pase el tiempo mi amor nunca va a caer Esa mirada dulce que me muerde algo que sabes Una y otra vez Te voy a querer Porque sabes muy bien que nunca yo me rendiré Quiero verte al lado mío en cada amanecer Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Porque juntos hemos vivido Pero aún así te siento muy cerca como yo Quiero acompañarte en todo tu camino Esa canción te la dedico amor mío Esa primera de otras tantas de los días Quiero verte al lado mío en cada amanecer Te voy a querer Más que pase el tiempo mi amor nunca va a caer Esa mirada dulce que me muerde algo que sabes Una y otra vez Una y otra vez Te voy a querer Te voy a querer Porque sabes muy bien que nunca yo me rendiré Quiero verte al lado mío en cada amanecer Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Sentir el amanecer Sentir el amanecer El milagro de tu sol Te veo en cada lugar Apagando mis tristezas Cuando me grita el crespín Te llevo en el corazón ¿Por dónde voy? Todo Vuelve a vivir Porque soy una raíz Que sé Que dan tu piel Como suave aroma La flor Del piquillín Del piquillín Del piquillín Yo quiero tener en mí La esperanza de tu gente Que pronto podrá volver A publar tu soledad Un día me iré a dormir Para siempre a tus arenas Un sueño Un sueño de Algarroval Labios ojos Le dará La eternidad Doar 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 a autor CC por Antarctica Films Argentina